Una nueva edición de MESUP, yo soy Alonso Gurmendi, soy profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Hoy estamos reunidos con la ocasión de un evento que hemos tenido en la Facultad sobre el 40 aniversario de la firma de los protocolos adicionales a los convivios de Ginebra. Y estamos aquí con Gianfranco Libera, que es responsable de programas para autoridades y medios académicos de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador. Y con Michelle Reyes-Milk, que es Coordinadora para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional para conversar un poco sobre los temas que hemos estado viendo en este seminario y un poco hablar sobre la realidad del derecho internacional humanitario en el Perú y la región. Entonces, yo quería empezar esta conversación con la pregunta básica. ¿Por qué son importantes los protocolos adicionales y por qué es importante este aniversario? Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación. Mira, los protocolos adicionales, el primero y el segundo, que son los que son de 1977, son de suma relevancia para la comunidad internacional, incluido el Perú, porque son unos tratados que complementan a los convenios de Ginebra del 49. Estos convenios son tratados que lo que hacen es regular los conflictos armados y con un especial énfasis en proteger a las personas que no participan en los conflictos armados, es decir, no participan en la guerra, especialmente a los civiles. Entonces, esos protocolos adicionales regulan, tienen un montón de artículos que lo que buscan es precisamente establecer determinadas reglas. Esa idea de que en la guerra no hay reglas es una idea falsa. En la guerra hay reglas y hay reglas para proteger a los civiles. Y esas reglas para proteger a los civiles quedan de manera identificadas, de manera muy clara en esos protocolos que hace 40 años los estados decidieron firmar. Y como consecuencia de ello, yo creo que es un aniversario que toda la comunidad internacional debe tener en cuenta. Y, digamos, estos protocolos regulan conductas que son ilegales, conductas que no deben, que de cometerse podrían generar crímenes de guerra, podrían generar crímenes internacionales. Entonces, a mí me interesa tener una conversación también sobre el lado del Estatuto de Roma, lo que tiene que ver con la Corte de Calidad Internacional. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Qué es el Estatuto de Roma? ¿Y cuál es su relación con los protocolos y el derecho intersexual humanitario? Bueno, gracias Alonso y gracias a la Universidad del Pacífico por la invitación. Efectivamente, el Estatuto de Roma es un instrumento de derecho penal internacional, es el tratado constitutivo que crea la Corte Penal Internacional y tiene como objetivo, en concreto, establecer cuáles son los crímenes internacionales bajo la competencia de la Corte. La Corte Penal Internacional, entonces, juzga a personas, a individuos, que cometen cuatro tipos de crímenes. Los crímenes de guerra, los crímenes de deshumanidad, el genocidio y el crimen de agresión. Recién se activaría la competencia, se espera que a fines de este año. Pero, ¿cómo se relacionan con los protocolos adicionales? Los protocolos adicionales, como bien ha señalado Ian Franco, son un instrumento esencial del derecho internacional humanitario que complementan los convenios de Ginebra, nuestros principales tratados de materia de DIH que regulan lo que se puede y lo que no se puede cometer en el marco de un conflicto. Los protocolos adicionales introducen, en todo este universo de obligaciones diseñadas para Estados, los protocolos adicionales introducen, en algo que tímidamente o escasamente había hecho los convenios de Ginebra, pero introducen ya la idea de que los individuos también deberían responder frente a graves violaciones al DIH. Que en el marco de los protocolos adicionales se conocen, en el caso de conflictos armados internacionales, como infracciones graves y en el caso de los conflictos armados no internacionales, o CALI, como infracciones penales. Entonces, lo que hacen los protocolos adicionales segundos es ir encaminando la evolución hacia establecer que los individuos deben responder por estas graves violaciones al DIH que conocemos como crímenes de guerra y que luego van a seguir desarrollándose en el derecho penal internacional para que finalizando en el Estatuto Roma que crea la Corte Penal Internacional, adoptada en el 98, ya tengamos un tratado de aplicación universal donde se establece una categoría clara sobre crímenes de guerra imputables al individuo cometidos tanto en el marco de un conflicto armado internacional como no internacional. Y dentro de este esquema, ¿dónde es que entra el Comité Internacional de la Cruz Roja? El 6R, el Comité Internacional de la Cruz Roja, es una entidad neutral, imparcial e independiente que tiene la finalidad de proteger y asistir a las víctimas en conflictos armados y en otras situaciones de violencia. En ese marco, también, nosotros, dentro de nuestro mandato, promovemos todo lo que son los principios universales y dentro de eso lo que es el derecho internacional humanitario, el derecho que regula los conflictos armados. Entonces, justamente, lo que es la promoción de este derecho, todo lo que es la difusión de su existencia, la difusión de lo que regula, trabajar también con fuerzas armadas, con portadores de armas en general, para que conozcan estas normas, estas reglas. Y, justamente, como mencioné, los protocolos adicionales llevan, ya en escrito, muchos principios básicos del DIH, como el de proporcionalidad, como el de precaución, como el de distinción. Y, de alguna manera, en el marco del mandato del 6R, justamente se busca que todos los que están involucrados en estos temas de conflictos armados conozcan de estos tratados. Y, al conocer, se va a asegurar su respeto. Y, con asegurar su respeto, se protegerá a los civiles en situaciones de conflictos armados. Y, justamente, en el marco del evento que hemos tenido ahora, en el que hemos conversado sobre estos temas por largo rato, más de tres horas, hay un montón de discusión sobre cómo se están aplicando estos conceptos tanto en el Perú como en otras partes. Entonces, por ejemplo, hubo una discusión bastante interesante sobre Colombia y el rol de las amnistías. Y, quería ver si pudimos repetir un poquito la discusión que tuvimos en el evento aquí en el Facebook. Entonces, no sé si alguno quiere hablar del rol de las amnistías en los protocolos adicionales, el caso de Colombia, por ejemplo. Bueno, sí, Colombia, al igual que el Perú, es un estado parte del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Y, en esa medida, la Corte tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de estados partes o, cuando se comete por nacionales, un estado parte, siempre después de la entrada en vigor de la Corte, de la entrada en vigor del Estatuto, a partir del 2002. En el caso de Colombia, la Corte Penal Internacional tiene lo que se llama un examen preliminar abierto. Es como una fase previa a una investigación formal donde el rol de este examen preliminar es evaluar, analizar, por parte de la Corte Penal Internacional, qué medidas nacionales se están tomando con relación a crímenes bajo la competencia de la Corte, si se está llevando a cabo investigaciones, etc., para decidir si amerita o no proceder a una investigación formal. Como el Estatuto de Roma no establece un plazo, en el caso de Colombia hay un examen preliminar abierto hace 14 años, hace 13 años. Lo interesante en todo este proceso es que, producto del acuerdo de paz que se ha negociado en Colombia entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, ha habido un elemento de justicia. Ese fue un ítem esencial en las negociaciones. Y dentro del ítem esencial de justicia en el acuerdo de paz, uno de los elementos que hay que tomar en consideración es que en diciembre del año pasado se adoptó en Colombia una ley de amnistía. Una ley de amnistía que hace referencia al protocolo adicional segundo de los convenios Ginebra, que justamente conversamos ahora, donde, en el marco de un conflicto armado no internacional, como el que se llevó a cabo en Colombia, señala que al concluir las hostilidades, los estados podrán adoptar una serie de amnistías. Pero la pregunta de esas amnistías, ¿por qué? ¿Para qué? Ya el DIH constitucionario ha dicho que esas amnistías no pueden cubrir crímenes de guerra. Y el derecho internacional más general establece que esas amnistías no pueden cubrir crímenes internacionales. Entonces, la ley de amnistía que se aprobó en Colombia en diciembre es una ley que tiene como objetivo facilitar, digamos, el retorno en la vida post-conflicto, pero no cubre crímenes internacionales, no cubre genocidio, no cubre lesa humanidad, no cubre... Se utiliza una figura poco afortunada porque hablan de graves crímenes de guerra, no existe o es crímenes de guerra o no crímenes de guerra, y ya, bueno, la Corte Constitucional está mirando eso. Pero lo importante, lo que se rescata, es que producto del impacto del protocolo adicional segundo se adopta una amnistía post-conflicto, pero también producto de la evolución del DIH, las reglas constitucionales y el Estatuto de Roma, es una amnistía que no puede ser para todo tipo de crímenes. La ley de amnistía de Colombia claramente establece que es una ley por delitos políticos, por ejemplo, rebelión, sedición, etc. Delitos conexos, como por ejemplo, utilizar el robo de un vehículo, por ejemplo, que no culmine secuestro, etc. Pero no puede cubrir crímenes que potencialmente podrían llegar a la CPI, que idealmente se juzgarían en Colombia. Entonces, vemos cómo a conflictos armados actuales se está teniendo un impacto de estos instrumentos. Y una última pregunta, quizás para los dos. ¿Cómo es que podemos traer estos principios en el caso peruano? Por ejemplo, la implementación del Estatuto de Roma en el Perú, cómo está, el uso de las fuerzas por parte de las fuerzas armadas en el Perú, cómo está regulada, y cómo podemos, digamos, traer a colación estas discusiones al ámbito nacional. Bueno, en el Perú, cada una de las fuerzas del orden tiene su propia norma. Las fuerzas armadas tienen el decreto legislativo 1095, mientras que las fuerzas policiales tienen el decreto legislativo 1186. En el caso concreto de las fuerzas armadas, el decreto legislativo 1095 tiene tres títulos. El título primero regula justamente todo lo que es el uso de la fuerza en el marco del derecho internacional humanitario. Y recoge muchos de los principios que mencioné hace un momento. Recoge proporcionalidad, recoge distinción. Entonces, en ese sentido, digamos, los Estados tienen una obligación. Todos sus tratados internacionales son relevantes, pero también es importante que exista normativa interna que pueda garantizar el respeto de esos tratados, de esas obligaciones que ha contraído a nivel internacional. Y en el caso peruano, se da. Se da y ya hay una normativa que incluso tiene una aplicación concreta en la zona del Brahim, en el Perú. ¿Y por el lado del Estatuto de Roma en el Perú? Bueno, en el caso del Estatuto de Roma, podríamos decir que quizá hay una obligación implícita de incorporar los tipos penales dentro del ordenamiento interno. ¿Por qué una obligación implícita? Porque el Perú, al ser un Estado parte, tiene la posibilidad de que si se diera un crimen bajo la competencia de la Corte, sea el Perú el primero en investigar y juzgar antes de que tenga que llegar un caso a la Corte Penal Internacional. ¿Pero en qué consiste la implementación? En que esos crímenes internacionales que están incluidos en el Estatuto se incorporen como tipos penales dentro de nuestro ordenamiento interno. Y en eso en el Perú todavía estamos en deuda. Desde hace más de 10 años han habido distintos proyectos de leyes con el objetivo de incluir tipos penales de crímenes de guerra. Hay un vacío legislativo, no tenemos una categoría de crímenes de guerra dentro de nuestro ordenamiento. De crímenes de lesa humanidad hay una sección de crímenes contra la humanidad pero solo con alguna de las conductas dentro del Estatuto de Roma. El delito de genocidio tiene un error en la definición. Entonces la idea es que se cuente con la redacción y la relación de todos estos crímenes dentro de nuestro ordenamiento para evitar que si se diera un caso de esta naturaleza por falta del tipo penal se tenga que llevar ese caso a la Corte. Entonces es un incentivo para los Estados incorporar todos esos tipos y los principios de derecho internacional dentro de nuestro ordenamiento interno. Actualmente en el proyecto de código penal que está en el Congreso se han incorporado los delitos, algunos de los principios y esperemos que cuando se apruebe el nuevo código penal se apruebe con también esta sección incorporada. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo por su participación en el evento. Tenemos algunas preguntas de parte de los que nos están siguiendo. Juan Carlos Ladines dice ¿Cómo el derecho internacional humanitario ayuda al desarrollo de la responsabilidad para proteger y cómo esto podría ponerse en práctica en Latinoamérica y en especial en el caso de Venezuela? Bueno, la responsabilidad de proteger y ¿cómo el DIH ayuda a desarrollarla? ¿Alguno quiere lanzarse? Principalmente sobre lo último. Yo creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de derecho internacional humanitario hablamos de derecho que se aplica a situaciones de conflictos armados y tenemos que tener en cuenta que para eso hay una calificación no cualquier situación de violencia por más que pueda haber muertes o incluso uso de armas va a calificar como un conflicto armado. Los elementos para un conflicto armado son la organización de las partes y la intensidad es un análisis cuidadoso y que hay que hacerlo con mucho detalle entonces de alguna manera no en todo contexto por más que haya revueltas por más que haya disturbios sociales se aplica el derecho internacional humanitario ni sus principios entonces en eso sí hay que tener mucho cuidado porque porque es un derecho técnico y que requiere una calificación inicial para poder tener en cuenta eso por eso existe la categoría de otras situaciones de violencia que no son conflictos armados. Y yo quizás añadiría también que en el caso específico que nos comentan de la responsabilidad de proteger la responsabilidad de proteger es pues un tema de use advelo digamos de cuando puedo yo hacer uso de la fuerza contra otro estado no un caso de use invelo que justamente una de las preguntas que nos hacen es en qué consiste el derecho de uso humanitario Iván Luchó nos dice bueno es justamente la regulación de la conducta durante las hostilidades no se refiere a cuando un estado puede atacar a otro bajo legítima defensa que sería use advelo que está en lo que estaría incluido en el debate de la responsabilidad de proteger sino una vez que ya existe ese conflicto cómo deben comportarse los beligerantes entonces la relación de la responsabilidad de proteger para Venezuela yo diría es otro tema bueno eso es una precisión efectivamente en Venezuela no se ha hablado de conflicto armado pero en el caso de la responsabilidad de proteger una de las ventajas que ofrece frente por ejemplo a la figura más clásica de la intervención humanitaria era que en la responsabilidad de proteger que la premisa es los estados tienen la responsabilidad primaria de actuar frente a graves violaciones a los derechos humanos que están cometidos en su país y ante la falta de actuación del estado cómo puede responder y reaccionar la comunidad internacional tradicionalmente en el derecho internacional esa reacción era únicamente mediante el uso de la fuerza pero el problema que planteaba la intervención humanitaria era que no está contemplada en la carta de Naciones Unidas era una intervención sin consentimiento ni autorización por parte del consejo de seguridad y la responsabilidad de proteger un poco surge para corregir eso es cómo actuar a través del uso de la fuerza frente a una situación de graves violaciones a derechos humanos pero con autorización en un marco legal autorización del consejo pero también es toda una gama adicional de herramientas que no sólo implica el uso de la fuerza entonces la responsabilidad de proteger esta norma reciente en el derecho internacional tiene un fuerte rol preventivo ¿qué medidas por ejemplo de asistencia puede brindar la comunidad internacional a un estado que está atravesando una situación de graves violaciones de derechos humanos etcétera que no necesariamente tienen que necesariamente construirse en torno al uso de la fuerza y sólo también para porque cuando te mencionan que es el DIH o sea el DIH es el derecho que regula la conducción de hostilidades en el marco de conflictos armados internacionales no internacionales pero hay que tener en cuenta que el objetivo del DIH es justamente limitar métodos limitar estrategias limitar medios limitar armas pero la idea es proteger a la población civil entonces el objetivo principal del DIH es proteger a la población civil proteger a quienes han dejado de participar en las hostilidades entonces es importante tener ese enfoque el DIH es un derecho que lo que busca es proteger a la población civil en situaciones muy complicadas como son los conflictos armados justamente por eso la cola del derecho internacional fundamental bueno creo que no tenemos más consultas de los que nos están siguiendo así que les agradezco de nuevo por venir al evento por quedarse un ratito más a esta conversación y bueno yo los invito a todos ustedes a seguir debatiendo estos temas conversando estos temas que son muy importantes para nuestra historia como país y la región en su conjunto y bueno y quedamos entonces para reencontrarnos en otro momento para seguir conversando muchísimas gracias y nos vemos gracias